Hola, soy Isi de IsiPaintingDiamonds y hoy os traigo una sorpresa para los amantes de Navidad. Es Navidad en Julio y Diamond Art Club nos ha traído un kit de Navidad muy bonito. Se llama Cosy Christmas, es de diamante cuadrado y he abierto mi cajón de la ropa de Navidad y aunque está un poco arrugado he sacado mis galas. Como os decía, el lienzo se llama Cosy Christmas, la autora es Donna Helsinger y mide 55,8 x 73,5. El diamante es cuadrado y como en todos los kits de Navidad Club está todo incluido. En este lateral encontramos un código QR con un descuento para utilizar en futuras compras y en la parte de atrás de la caja tenemos un resumen de cómo funciona la manualidad con sus fotitos y otro resumen en tres idiomas, en inglés, en francés y en español, de lo que contiene el kit. Aquí están todas las advertencias que os animo a que se echéis un vistazo. Y ahora vamos a abrir lo que es lo que estamos esperando todos. Voy a intentar hablar más despacio, pero es que me emociono. A ver, a mí me encanta el verano, soy súper fan del verano, pero es cierto que la segunda época del año favorita es la Navidad. Vale, ahora sí. Como siempre lo primero que nos aparece cuando abrimos los kits es la bolsita de herramientas que ahora vamos a ver detenidamente. La mini pegatina, esta la pongo siempre en los sistemas de almacenamiento como algunos ya sabéis y trae un resumen de cómo es el lienzo, ¿vale? El nombre, la autora, una fotito de cómo es el lienzo y el tamaño. En pulgadas y centímetros, por cierto. Y ahora vamos a sacar el lienzo que es lo que queremos ver. ¡Yay! Bueno, he escogido este lienzo porque creo que además me va a quedar en conjunto, creo que me va a quedar precioso con el otro que tengo ya para Navidad colgado abajo. Bueno, no lo tengo colgado ahora porque estamos en Julio. Pero lo que cuelgo en Navidad porque también tiene un perrito. Creo que van a quedar los dos preciosos puntos. Vamos a verlo. Ah, sí. ¡Mirad un perrito! Es mi Spock. ¡Ay, hay un gato! Gatos no tengo. Ese le podéis llamar como vosotras queráis. ¡Uh, qué colores! Bueno, lo primero que vamos a ver... Vamos a ver un poquito lo que traen... Estas son las instrucciones. Aquí tenéis un agradecimiento de Diamond Art Club. Aquí tenemos lo que incluye el kit en tres idiomas. En esta otra hoja tenemos la invitación al grupo VIP. Recomendación y recuerdo. Si no tenéis el mismo nombre de compra que en Facebook, tenéis que recordárselo al solicitar el acceso al grupo porque si no, no saben quiénes sois y no os van a aceptar. Por un código QR. Y aquí tenéis un código QR que os lleva a unos vídeos explicativos de la manualidad. También aquí abajo tenéis las redes sociales de la marca por si queréis echarles un vistazo. En la siguiente página tenemos unas instrucciones paso a paso en tres idiomas también, en inglés, en español y en francés, de cómo funciona el Diamond Painting. Y en la siguiente unos truquitos que siempre vienen súper bien para mejorar nuestra manualidad y que sea mucho más agradable de hacer. Aquí abajo tenemos además un código de descuento. La parte de atrás, para descargaros la aplicación. Siempre es recomendado. Yo la uso sobre todo para buscar. ¿Qué más encontramos dentro del kit? Los diamantes, que los estamos viendo, y la hojita de pegatinas. Para mí, una de las cosas más útiles que puede incluir un kit de Diamond Painting, en este caso el de Diamond Art Club, que son las hojas de pegatinas ya troqueladas. En este caso ya sabéis que yo nunca miro los colores que lleva cada lienzo, ni los diamantes especiales, ni nada. Voy directa a las hojas de pegatinas. Tenemos 74 colores, que son un montonazo de colores. Y es que tiene muchísimos detalles. Tenéis el gatito, el perrito... ¡Ay, es un Spock en pequeñito! Es un pupito de Spock. Súper bonito. Este lado de la pegatina también es pegatina. Lo podéis usar si lleváis una cuenta de lo que estáis haciendo, pegarlo en un cuaderno, cualquier cosa. Yo lo suelo usar para enseñarlos cuando estoy en directo. Y así saber qué imágenes estoy haciendo. Viene para poner qué fecha lo empezasteis y qué fecha lo terminasteis. Y ahora vamos a ver lo que lleva el kit de herramientas de Diamond Art Club. Los kits de herramientas de todos los lenzos son iguales, excepto del cuadro de diamante redondo no lleva pinzas, el de diamante cuadrado sí. Y los colores pueden variar. En este caso es de diamante cuadrado, así que lo primero que nos aparecen son las pinzas. Estas son pinzas medianas. Cuidado con ellas que siempre son puntiagudas, pero son bastante cómodas porque son muy largas, se cogen muy bien. Lo siguiente que nos aparece es un boli verde, muy acorde con la temática de nuestro lienzo. Y para el boli básico verde también nos aparece, que es lo que yo quería enseñaros lo primero. Unos multi-placer, uno de 7 y uno de 4, que se ponen aquí en la parte de detrás. Y podemos coger varios diamantes a la vez. Como siempre os pongo aquí el vídeo para mejorar el uso de los multi-placer, por si os cuesta un poquito. Y para el boli también viene una almohadillita que se pone en la parte de delante para que los dedos nos duelan un poquito menos. Unas bolsitas zip. Esto podéis usarlo como sistema de almacenamiento o para recoger los diamantes cuando sobran. Yo suelo usarlas para lo segundo y cajitas para el sistema de almacenamiento. En este caso son 74 colores, así que voy a animaros a que cojáis cajitas. También podemos encontrar la cajita de cera rosa, como siempre con dos trocitos. Y recordaos, levantar el plástico para usarla. El del otro lado no hace falta, pero por un lado sí. Y hacer los agujeros con el boli muy cerca unos de otros para aprovechar al máximo la cera. También podemos encontrar en los kits de Monarch Club, que vienen a conjunto esta vez, un washi tape y un cover minder. El cover minder sirve para sujetar nuestro plástico cuando estamos trabajando. Veis que tiene un imán por delante y otro por detrás. Se pone uno por cada lado del lienzo y sujeta el trocito de plástico. Y el washi tape. Podéis hacer secciones con el washi tape y el cover. Os dejo aquí un vídeo de cómo. Y si no, ponerlo alrededor del cuadro para que los bordecitos no se ensucien mientras estáis trabajando. Por último, encontramos la bandeja que lleva su tope para que no salgan los diamantes cuando la agitamos. Y para mí es una de las mejores bandejas que hay de kit básicos. Alinean súper, súper bien. Y ahora vamos a ver nuestra parte favorita. Los diamantes. Vamos a coger, como siempre, la tira exterior, que suelen ser las bolsitas que más cantidad de diamantes llevan. Los colores base de nuestros lienzos. Empezamos por aquí. Lo primero que nos encontramos es un color rojo, muy navideño, porque sería una Navidad sin el color rojo, porque vemos que además tenemos bastante color rojo por todo el lienzo. El símbolo de prohibido que va... Pues mira, aquí en los calcetines, chimenea, en los ladrillitos del fondo de la chimenea. Bueno, por todas las zonas rojitas. Aquí tenemos una bolsita de un verde también muy navideño. Es que en conjunto, si os enseño estos dos colores, ¿qué pensáis? ¡Navidad! Estamos en julio, pero ¿qué pensáis? ¡Navidad! Aquí tenemos un marroncito para toda la zona de los muebles, la sillita, lo que es la chimenea. Aquí tenemos un azul un poco oscuro, más marroncitos. De este vienen dos bolsas, del 840. Otro verde muy oscurito, supongo que estos verdes van todos en el árbol, veremos bastantes verdes. Este color me encanta, el 814, que es un morado oscuro. La N va en estos regalos. De aquí, por ejemplo, en la zona de la manta que tenemos aquí apoyada en la silla, en las bolsas del árbol. Un poquito de 310, lo justo y necesario para darle el toque de profundidad. Y más rojos. Y otro marroncito, más marroncito. Mira, este es un marroncito muy clarito. Estos yo creo que ya van a ser los del perro y los del gato. Este es el 783. Aquí, la mantita donde está tomada el perrito. Es una alfombra de pelito. Aquí tenemos otro verde. De este vienen dos bolsitas, pero no están muy llenas. Otro marroncito. De este vienen dos bolsas. Aquí en el árbol hay unos poquitos. Aquí en toda la zona de atrás de la chimenea también hay otros poquitos. Aquí tenemos otro azulito oscuro. Más verdecitos. De estos vienen dos, pero las bolsas tampoco están súper, súper, súper. Aún aquí tenemos bolsas bastante llenas, ¿de acuerdo? Recordad que son 74 colores. Son bastantes colores. Creo que vamos a encontrar un poquito de confetti nada más. Aquí tenemos otro verdecito. Estos son dos bolsas del 3371, que es un marrón muy oscuro, que es la pastillita y va en todas las zonas oscuras del árbol, la zona profunda del árbol, lo que le da profundidad, pero tanto al árbol como a la chimenea y a la zona de atrás del foguito. Otro marroncito, otro marroncito. Del 498 tenemos este color que a mí me encanta. Es un rojo con un poquito de rosa. Yo no sé cómo se llaman los colores, pero bueno, os hacéis una idea. Es el 498 y va en las bolas, por ejemplo. Aquí lo tenemos en las bolas de Navidad, aquí lo tenemos también en la zona de regalo, de la manta. Va acompañando a todos los rojos que tenemos en el lienzo. Continuamos con el 739, que también es clarito, que es la flecha para el lado y va también en la alfombra y en algún poquito del perrito. Esto. Otro verdecito, un marrón y nuestro primer diamante ibique, que es el 132, que es el número 3 y lo vamos a encontrar aquí en las bolas. ¿Vale? Aquí en las bolas de Navidad va y en la zona del fuego. Otro marroncito, más marroncitos. Mira, este marróncito es un poco más claro, el 437. Y lo tenemos en la pata de Spock, también llamado Golden, en la zona de la alfombra, también la parte oscura. Continuamos con un azul muy bonito. No he dicho nada de los azules, pero hay bastantes azules. Es el 312, que es la U y va en las bolas de Navidad, que podéis ver aquí y en la zona del paquete de regalo azul. En el fondo también, porque en el fondo tenemos una ventana y la ventana está como oscura por el tal. Un naranjita que va a ir en la zona del fuego, más marroncitos, otro verde, más marrón. Vamos con esta otra tira. Con esta. Esta ya es en el centro. Vamos con la siguiente. Este es el 3856. 56 que es la estrella. Y la estrella la tenemos en todo el perrito y en todo el gatito. Y en algunas zonas de aquí abajo también de la moqueta. Un verdecito, nuestro segundo diamante IV, de Aurora Boreal, que es el 141, que es un blanco, es el punto y va en la zona de luces del árbol. Los árboles tienen como lucecitas y va en toda esta zona de brillo. Aquí también en el calcetín tenemos un poquito, aquí en la parte de atrás, es lo que le va a dar la zona de luz un extra de brillo. Un naranjita, más verdes, más azules. Veis como las bolsitas ya son mucho más pequeñas y vienen mucho menos diamantes. Aquí tenemos el tercer IV, que es el 126, que es de color amarillo, es el número 2 y lo vamos a encontrar aquí en las bolas también. Lógicamente las bolas brillan, tiene que ir todo en las bolas. Vienen muy poquitos, así que vamos a colocar de estos muy pocos. Aquí tenemos otro azulito, un gris, un amarillito y vemos como la cantidad de diamantes se reduce muchísimo. Ya estamos llegando a los colores en los que menos diamantes vamos a colocar. Y por último tenemos esta tira, que ya la cantidad de diamantes es muy pequeña, tenemos otro gris, hay un verde lima, que este verde siempre me encanta a mí, que es el 907, que es la hoja del trébol y va en las zonas verdes del árbol, pero en las zonas de luz y en algunas bolas. Otro azulito, un verde muy navideño, pero veis que ya vienen muy poquitos diamantes. Esto le da profundidad al lienzo y detalle y nos crea un confeti maravilloso, moradito, que mira, va por aquí estas zonas de aquí, verde, rosita, el cuarto IV, que es el 120, que es el color azul, el número 1 y lo vamos a encontrar aquí en las bolas de Navidad, ¿vale? Las bolas azules. Aquí más en las bolas y vemos que estos ya vienen súper pocos. Tenemos unos colores preciosos, pero ya vienen nada, vienen cuatro diamantes para que los veáis enteros. Este color es súper bonito. Mira, un coral, pero vienen muy pocos. Y estos serían nuestros 74 colores. Ahora voy a contaros un poquito cómo son los liensos de Diamond Art Club y pasamos a ver la imagen. Aquí los liensos de Diamond Art Club son todos con la parte de atrás suavita, suavita, para que no se deslice por la mesa. En la tela es muy flexible, pero bastante fuerte. Siempre van cubiertos con plástico ya que llevan pegamento vertido. Este pegamento ni hace burbujas, ni se levanta, ni solemos tener ningún problema con él. A mí me gusta un montón. Cuanto más se trabaja este pegamento, cuanto más aire le da, mejor pega. En todos los liensos de esta marca encontramos que tiene dos leyendas, una arriba a la izquierda y otra abajo a la derecha para que siempre tengamos una referencia de igual en la zona en la que estemos trabajando del lienzo. En la zona de abajo vamos a encontrar una foto de cómo es la zona en la que vamos a poner diamantes, todo el dibujo, el nombre de la marca de Diamond Art Club, el nombre del lienzo que es Cosi Christmas, el tamaño 55,8 cm por 73,7 cm, un tamaño aceptable y la artista de este lienzo que es Donna Helsinger. En la zona central tenemos otro código descuento y dos de sus redes sociales. Siempre os animo a que cuando trabajéis sus lenzos siempre les nombréis en las redes sociales para que lo vean que muero un montón. Y la garantía, siempre os recuerdo que le echéis un vistazo en su web. Y ahora vamos a hablar un poquito de la imagen. Es una imagen, iba a decir sencilla, es tan sencillo la zona del fondo, pero la zona del árbol tiene muchísimo confeti. Yo estos lenzos los llamo equilibrados pero no son equilibrados por la cantidad de colores que tienen por zona, sino porque tienen unas zonas muy sencillas y otras zonas mucho más complejas. Con lo cual vamos a ir muy rápido trabajando en ciertas áreas, pero no en todo el lienzo. Eso le da un entretenimiento bastante curioso y bastante gracioso. Es una imagen navideña, a mí me encantan estas imágenes, yo no tengo chimenea, pero bueno, eso me ayuda a crear un poco el ambiente de Navidad. La imagen es una ventana en el fondo con mucha oscuridad, como una tarde muy otoñal, además con sus lucecitas de fondo, como con sus estrellitas. Y justo la pared con una corona de Navidad y una chimenea con sus calcetines. Bueno, en la parte media del lienzo encontramos un árbol con mogollón de bolas de Navidad en tonos dorados, amarillos, rojos y azules y una sillita en este lado con una manta. Una mecedora, no es una silla, es una mecedora. En la parte delantera del lienzo ya podemos ver un montón de paquetes de regalos porque en las Navidades pues es uno de los temas principales, los regalos, y dos cachorritos, un cachorrito de Golden precioso, al que vamos a llamar Spock por mi perrito, y un gatito también de los mismos colores, de color canela, en una alfombrita de color canela también jugando con unas bolas de Navidad. La verdad es que es muy mona, la imagen es cuquísima. En la zona de la chimenea arriba hay unas velitas que le van a dar un toque de iluminación. Todo el lienzo está como salpicado de lucecitas, tanto por el árbol como por el fondo. A mí es una imagen muy acogedera, aporta mucha calidez, quizá porque los colores también son muy cálidos a pesar de los verdes del árbol. Y es que a mí me gusta mucho la Navidad, en eso también es que no tengo filtro. Así que para los que siempre llegamos tarde a colgar los lienzos que hacemos para la Navidad, este año en Julio tenemos una gran opción de empezarlos ahora. Los empezamos ya y así seguro, seguro que para diciembre los hemos terminado. Y no te va a refrescar mucho mirar este lienzo porque aporta mucha calidez y yo estoy pasando un poco de calor. Pero bueno, siempre es bonito tener este tipo de oportunidades a lo largo de todo el año. Espero que os haya gustado muchísimo el lienzo. A mí desde luego me encanta, me encanta la Navidad y todo lo que tiene que ver con ella. Para los que la celebráis y los que no, pues siempre siendo un lienzo muy bonito. Este lienzo se pone a la venta mañana día 12 junto con otros de Navidad. Contadme aquí en comentarios qué os ha parecido el lienzo, cómo os sentís al hacer lienzos de Navidad fuera de la época, o sea, en Julio ahora como estamos ahora con todo el calorazo. Y también en arroba y si te entendemos en Instagram y en TikTok. Como siempre, si os gustan mis vídeos y os gusta mi canal, por favor, suscribiros, darle a la campanita y darle a like que son cosas que nos apoyan un montón y os espero en nuestros directos en todas las demás plataformas de redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Felices vacaciones a los que se os vais como yo y pasadlo muy bien. Adiós.